Hola, queridos amigos del campamento Félix Rodríguez de la Fuente. Bienvenidos a la Orientación por Jornadas. ¿Qué es esto de la Orientación por Jornadas? La Orientación por Jornadas es este documento en el que vamos a ir contándoos qué es lo que hacemos en el día a día. Para que no tengáis más remedio que enviar vuestros leyes a disfrutar de las aventuras tan educativas que vamos a vivir en Bejís para descubrir el equilibrio que hay entre el hombre y la tierra. Incluso os van a entrar ganas de que en vez de mandar a vuestros hijos, venid a vosotros al campamento. Pero no, solo es para niños y niñas de 8 a 14 años de toda España. Pero es que resulta que otros años lo hemos hecho en un documento más clásico, en una presentación de PowerPoint, y este año queríamos ponerle más voz, más emoción, más pasión, y ya veréis que también más extensión, porque las emociones que vivimos allí no pueden quedar confinadas, encerradas, atrapadas en un documento tan chiquitín y tan sin vida y que para nada vibra como vibramos nosotros al pensar, al recordar, al imaginarnos las aventuras que vivimos en el campamento Félix Rodríguez de la Fuente con los linces venidos de todos los rincones de nuestro país, de la Península de América. Bien, pues, si os parece, vamos a arrancar. La primera jornada será la jornada donde nos encontremos, donde los monitores, monitoras, los participantes, los papis y algunos de nuestros visitantes pues vayamos a ese punto de encuentro que va a ser el Valle del Gis. Para mí, uno de los lugares más bonitos que tenemos en España. Y resulta que algunos vendrán en autobús desde Madrid y otros los van a entrar los papis allí. Cosa que os recomendamos para conocer el sitio, para conocernos al equipo que somos bien majetes. Entonces, el primer día lo hemos llamado Puerto Ayacucho. ¿Por qué Puerto Ayacucho? Pues os lo va a contar Félix mismo. Aquí tengo a la chuleta que iré mirando de vez en cuando, ¿vale? Resulta que Félix decía, Puerto Ayacucho es una ciudad donde están los últimos aeropuertos, una ciudad donde están las últimas centrales radiofónicas, una ciudad donde están los últimos médicos, una ciudad donde están las últimas personas que visten con chaqueta y pantalón. Es decir, Félix decía, en la aventura que le llevó a Cerra Autana, que Puerto Ayacucho era el último sitio donde había civilización, donde ibas a poder encontrar, pues, la gente que hacía esas cosas que hacemos en las ciudades. Sin embargo, en el campamento vamos a dejar de ser urbanitas durante 10 días y nos vamos a convertir casi, casi, casi en hombres y mujeres, en niños y niñas, paleolíticos. Lo cual quiere decir que vamos a intentar vivir en armonía con la naturaleza, nada más y nada menos. Entonces, pues, queremos que este primer día sea el momento en el que dejen atrás esas mochilas cargadas de hierro, asfalto, hormigón, coches, humos, prisas y puedan entrar un poquito en la libertad, la aventura y la pasión con la que uno vive pegado a la naturaleza. Así que, a las 5 será el momento de encontrarnos allí en el Camping Los Cloticos, la increíble instalación que hemos elegido este año de nuevo para vivir nuestra aventura y tras despedir a los papis presentaremos el campamento con emoción y pasión. Muchos, muchas lo llevamos esperando durante todo un año y haremos luego después de esa presentación los equipos. Los equipos en los que nos vamos a mover, vamos a trabajar durante los 10 días. Cada uno irá allá con su monitora y lo vamos a hacer en un sitio muy especial. Es una cascada de agua que llamamos la cola de caballo en un sitio precioso de toda caliza que es el marco idóneo para que sea la naturaleza la que haga los equipos de funcionamiento de los chavales. Después de ese momento de hacer los equipos, nos conoceremos un poquito mejor por equipos, a la monitora que les va a acompañar durante los 10 días, conoceremos la instalación para que sepan cómo nos tenemos que mover allí y luego vamos a montarnos las tiendas, las tiendas donde vamos a dormir durante esos 10 días. Resulta que va a ser también un taller de introducción al campismo, es decir, cómo hay que poner las piquetas, de dónde hay que tensar, cómo se hace todo eso en equipo y ellos mismos, con nuestra ayuda, las van a montar. Porque si no fuera con nuestra ayuda, igual esa noche dormían en cima de la tienda en vez de dentro de ella. Después de montarnos las tiendas, bueno, pues ya casi casi va a ser la hora de cenar y podremos vivir nuestra primera velada. ¿Cómo se llama la primera velada? Pues es una velada mítica, la verdad, que funciona tan bien, que la hemos hecho ya en las tres ediciones que ha tenido esta nueva versión de los campamentos de Félix, que se llama la manada de Félix. ¿Y qué es eso de la manada de Félix? Bueno, pues bien fácil. La manada de Félix es, ya sabéis, que uno de los animales totémicos de Félix era el lobo. Pues ellos, los linces, tienen que salvar al lobo. ¿Salvarlo de qué? Pues de las escopetas afiladas y bastante ignorantes de algunos cazadores. Salvarlos de la extinción, nada más y nada menos. Pero con un juego de carreras, de linternas, de pintura, que nos sirve también al equipo educativo para que vayan perdiendo la vergüenza, para que rompan el hielo y vayan entrando en esa aventura fascinante que es el campamento. Al acabar la velada, vamos a hacer algo que haremos, que repetiremos todas las noches, que es juntarnos, reunirnos en la asamblea para comentar cómo nos ha ido el día, lo que menos les ha gustado, para ver qué podemos mejorar, y sobre todo, lo que más les ha gustado, para grabarlo a fuego en ese corazón y poder repetirlo, rescatarlo en las aburridas noches a veces del año. Así que eso lo haremos además en un marco muy especial, porque veréis, nos vamos a juntar todas las noches bajo un nogal centenario que nos va a dar energía, nos va a guarecer, y además, sobre ese nogal habrá un manto, por si fuera poco, de mil millones de estrellas. Suena bien, ¿no? Bien, así acabará nuestra primera jornada. En la segunda jornada resulta que nos vamos a convertir en prisioneros de los bosques. Es un título de uno de los capítulos del hombre en la tierra. Los capítulos del hombre en la tierra, los que hemos seleccionado, van a dar nombre temático a los diferentes días del campamento. Entonces, en este día de los prisioneros de los bosques, lo que queremos es explicarles la importancia ecológica que tienen estos ecosistemas, que es ese sitio donde viajamos mentalmente cuando estamos hablando de naturaleza, los bosques, y que además esos bosques albergan, cobijan, pero además son como una prisión para alguna de las especies más increíbles que aún nos quedan en la península ibérica. El lobo, el oso, la jineta, la garduña, el jabalima, ese raposo, ya sabéis. Así que, durante el día vamos a dedicar actividades para aprender sobre esto. Pero primero, veremos el capítulo del hombre en la tierra, y luego lo comentaremos un poquitín. ¿Cuál será la actividad de la mañana? Bueno, pues vamos a hacer una actividad muy especial. No vamos a conocer este año alguna de esas grandes especies, sino que vamos a conocer aún así de pequeña, pero que es muy, muy, muy importante. Seguro que estéis de acuerdo conmigo, ahora veréis. Se trata de las abejas. ¿Por qué? Porque vamos a reforestar, a repoblar el bosque con abejas. No hay peligro, no las vamos a coger directamente. Vamos a construirles un nido de madera, con unos expertos que nos van a contar la importancia de la polinización de las abejas, y va a ser un nido bien chulo de madera, bien grandote, para que las abejas puedan enjambrar ahí, y seguir polinizando, como siempre lo han hecho, a salvo, libres de nuestros peligrosos pesticidas, de los cuales también les explicaremos, bueno, pues, que no hay que intentar utilizarlos en agricultura, y que mejor apostar por la agricultura ecológica. Atentos, porque a la vuelta a casa seguro que os piden comprar ecológico. Luego, vamos a acabar la mañana fresquitos y a lo grande, porque vamos a darnos un baño, lo haremos siempre que podamos, en las pozas increíbles del río Palancia, que pasa a metros de donde dormimos. Es un río poco caudoloso, sin peligro. Después de esto, iremos a comer. Y vamos a comer todos los días riquísimo. Nos van a cocinar Pilar y Yolanda. Pilar es la madre de la familia que lidera el Camping Los Cloticos, y Yolanda es su hija. Cocinan súper bien. Productos locales, cocina casera, sin transgénicos, y muchos de la huerta ecológica que tiene el mismo Camping Los Cloticos. Ya a mí ya se me está haciendo la boca agua. Después de la comida, siempre habrá un poquito de tiempo libre, y arrancaremos con la actividad de la tarde. En esta segunda jornada, con la primera excursión que vamos a hacer, nos vamos a ir al nacimiento del río Palancia. El nacimiento del río Palancia tiene adosado, o precede, a uno de los sitios más bonitos para mí, del territorio valenciano. Y es el Estrecho Calizo del Cascajaros. Son unas enormes paredes cortadas, donde seguro se vivieron muchas aventuras en el Paleolítico, donde han ido algunas especies muy importantes, que está dentro de una microreserva de flora de la Red Natura 2000, y donde a mí me gusta contarles que la Tierra habla claramente, si sabes hacer silencio ahí dentro, donde las revoluciones de la energía que envuelve a todos los seres vivos, allí se notan con mucha más claridad, si me permitís. Pues bueno, lo exploraremos, que además es muy divertido, trepar y destrepar todos los roques que hay por dentro. Y ya de vuelta, en Los Cloticos, haremos una velada bien chula. Es el clodo naturalista. Hay que investigar, no quién ha matado a quién, no nos cuesta los asesinatos. Hay que ver quién se ha comido a quién, porque tenemos que investigar con un juego de pruebas, por toda la instalación, con linternas, con carreras, por equipos, pues quién se ha comido a quién, dónde ha sido, cómo ha sido, la etología de algunos bichos de los que tenemos en el Valle de Regis. Y llega la tercera jornada. La tercera jornada la hemos dedicado a estos animales, a estas especies, que por nuestra manera de vivir, desconectada del hombre con la Tierra, pues resulta que estamos empujándolos al abismo de la Extinción. El día se llama Al Borde de la Extinción. También toma el nombre de un capítulo del hombre y la Tierra. ¿Y qué vamos a hacer este día? Tras ver el capítulo, desayunar, asearnos, levantarnos y todo. Bueno, pues por la mañana, lo que vamos a hacer es subir a la montaña que preside, que vigila toda la comarca, que es el Peñascab. Es una preciosa montaña, con un paredón enorme, calizo, con colores ocres, que nos van a debilitar la vista siempre al atardecer, que alberga en sus riscos algunos de los compañeros alados más bonitos, el Águila Real, el Alcón Peregrino, una colonia muy importante de Buitreleonado, y allí que nos vamos a subir. Resulta que tiene un senderito que puede llevarnos hasta la misma cima, en donde vamos a tener una vista de pájaro y muy impresionante de toda la comarca. Es una actividad muy disfrutada y además un reto para los chavales poder subir ahí, pero desde luego asequible. El año pasado tuvimos una de las experiencias naturalistas más bonitas, pues cuando subíamos uno de los recodos del sendero, de repente apareció tras los árboles un enorme Buitreleonado, a escasos metros de donde estábamos, que nos hizo arrancar un alarido de emoción a todos los linces y monitores que participábamos en aquella subida. Cuando bajemos, nos pegaremos un bañito para refrescarnos después del esfuerzo de la subida, comeremos, y por la tarde tenemos una actividad que el año pasado fue una bomba. Nos iremos a la huerta, una actividad que hemos llamado Enhuértate, en la que, bueno, ayudaremos a José, que es el padre de la familia que está en los cloticos, a sacar patatas, a lo mejor como el año pasado, a plantar alguna cosa, a quitar hierbajos y a divertirnos en la huerta que nos va a alimentar luego en el comedor. Además, podremos conocer o intentaremos transmitir la belleza, lo saludable, la tranquilidad, la felicidad de la vida en el campo, de la vida rural, siempre que se haga, por supuesto, de forma respetuosa con la naturaleza. Será momento de encontrarnos con la gente, con la familia de los cloticos para que nos cuente cómo es su vida allí y por qué eligieron vivir allí y vivir de esa manera. Es un encuentro muy interesante. La experiencia que tenemos del año pasado es muy buena. Después de eso, una de las actividades más interesantes del campamento, el trueque. ¿De qué se trata? Bueno, pues fácil. El trueque es que les habíamos pedido a los linces que se traigan diferentes objetos que ya no utilicen en sus casas para poder cambiarlos, trocarlos allí. Es una de las actividades con más futuro dentro del entorno, el contexto socioeconómico que estamos viviendo. Queremos que descubran que no siempre hace falta comprar cosas nuevas, arrancar de la naturaleza materias primas para poder obtener un producto o incluso un servicio que queremos. Y que quizá nuestros amigos, amigas, gente con la que convivimos, tiene tesoros que ya no utilizan, que a nosotros sí, y nosotros pues también podemos cambiarles cosas. Es muy chula. Y luego por la noche llega una de las veladas que estrenamos este año. Se llama... El ataque de la anaconda. Está inspirada en ese famoso capítulo de Feli rescatando animales que estaban ahí agonizando en ese loazal que se estaba secando, las serpientes, los delfines, y que nosotros lo que queremos contarles en una velada muy divertida, donde es un juego de pruebas, en donde van a tener que salvar a diferentes especies, es pues por qué esas especies están en peligro de extinción, por nuestra forma de vivir, y ellos las van a salvar... Salvar con alguna prueba pues muy chula. Y luego ya sabéis, asamblea y fin de día. Llegamos al cuarto día. El cuarto día se llama la conquista del cielo. Y sí, vamos a hablar de las aves que pueblan colgadas nuestros cielos. Entonces, arrancaremos el día viendo uno de los capítulos de Lombra y la Tierra donde Félix habla de nuestros compañeros alados, y luego por la mañana, eso sí, vamos a empezar muy fresquitos, mojados, porque nos vamos a meter en el río Palancia. Vamos a hacer el descenso de un tramo, tiene poco caudal, no es peligroso, yo lo repito mucho porque son aventuras, pero siempre con seguridad. Pues vamos a hacer el descenso de un tramo que eso sí nos va a permitir ver vistas y rincones inéditos que el senderista clásico pues nunca conoce, especies botánicas que no se venían de otra manera si no estás dentro del agua, incluso algunas especies que al menos vamos a buscar sus rastros que seguro que deleitan nuestros sentidos en esa mañana pues serpenteando por dentro del río Palancia. Unas actividades más divertidas que tenemos en el campamento. Después, tras la comida, vamos ahora sí a encontrarnos con las aves porque primero de todo vamos a hacer una actividad que se llama volando al nido. Y es que, igual que hacía Félix en su fan naturalista acercándose a los nidos para conocer a estos compañeros alados de planeta más de cerca, nosotros siempre sin molestar vamos a acercarnos un poquito más a alguno de estos nidos para con nuestros prismáticos poder observar pues las formas majestuosas de estos compañeros emplumados y poder contar pues mucho de su etología, de sus costumbres y poder vibrar todos con su estilo de vida en este planeta. Por la tarde, después de este momento van a acompañarnos los compañeros de Gotur. Gotur es el grupo ornitológico Tur y Albufera son ornitólogos, son anilladores científicos y nos van a contar precisamente esto la importancia del estudio de las aves y del anillamiento científico. Y por supuesto, van a anillar con nosotros pues alguna de las aves increíbles que viven ahí en el Valle de Mejís y entonces podremos tenerlas con mucho cuidado siempre que nos diga los ornitólogos alguna en la mano y como ellos dicen, cuando tienes una ave en la mano esta ya no se te olvida jamás. Se quedarán a cenar con nosotros. Y después de la cena tenemos una velada que también estrenamos que se llama Especies en la oscuridad y es que a mí me gusta decirles a los lindes que hay una naturaleza de día y hay una naturaleza de noche. La que solemos conocer es la naturaleza de día porque es cuando nos solemos mover nosotros. Pero en la naturaleza de noche es cuando salen pues alguna de las especies más llamativas que luego más conocemos y donde se dan algunos de los fenómenos naturalistas pues más espectaculares. Así que es un juego en el que en la oscuridad van a tener que descubrir con pruebas, con juegos pues alguna de estas especies. El cárabo, la lechuza, el zorro, el lirón careto... Ya sabéis de lo que estoy hablando, ¿verdad? Pues va a ser una velada muy divertida donde descubrirán que tras el día llega una noche cargada de sorpresas. Y llega el quinto día. El quinto día es uno de los días más especiales del campamento. Este quinto día lo que vamos a hacer es vivir una de las experiencias más emocionantes y más inolvidables de todo el campamento. El equipo de monitoras lo estamos esperando con muchas ganas. Y os cuento. Es el día del lobo. Ya sabéis que el lobo fue un animal totémico para Félix. Mucha gente recuerda a Félix por sus trabajos con los lobos, criando las manadas de lobos que luego salían, por ejemplo, en El hombre y la tierra. Veremos, por lo tanto, uno de sus capítulos de la serie que él dedicó al lobo. Nos emocionaremos como antaño él hizo con esta especie indómita. Y luego, cuando acabe el capítulo, pues nos vamos a poner rápidamente a la mochila y, guiados por nuestra monitora, nos iremos a Bejís, el pueblo que nos acoge, porque nos espera una increíble sorpresa. Allí nos espera Marco Rodríguez Pantoja. ¿Quién es Marco Rodríguez Pantoja? Bueno, pues es la persona en la que se inspiró la película Entre Lobos, de Gerardo Olivares, que estoy muy convencido de que la mayoría de vosotros hayáis visto. Bien, es una película que retrata la historia de un niño que vivió solo, criado por lobos, en Sierra Morena, en España, desde los siete años hasta los diecinueve. Esa persona fue Marco Rodríguez Pantoja, que hoy ya es una persona adulta, de sesenta y pico años. La vamos a traer con nosotros, gracias a la ayuda de un montón de gente, porque lo vamos a hacer con crowdfunding, porque el dinero del campamento es para los linces. No queremos, digamos, que la cuota sea muy cara y que haya niños que no puedan venir. Así que, bueno, pues toda la gente que quiera verlo, haremos un encuentro público, no solamente para los chavales del campamento, en la Plaza Mayor del Gis. Y aquí podremos preguntarle un montón de cosas a Marcos y Tocayo, que a él le encanta, además, contar sus experiencias, tanto mientras estuvo perdido en Sierra Morena, como cuando luego volvió, que también vivió un montón de aventuras. Así que, después de este momento increíble, donde también nos acompañará, y estamos muy agradecidos, la alcaldesa del Gis, Olga Pradas, nos iremos a comer a un precioso rincón, al ladito del río Parancia, también bajo un nogal, donde hay una antigua fábrica de la luz y una antigua serrería, que eran movidas por la increíble potencia del agua, ¿no? Y después de comer, vamos a hacer otro momento muy especial con Marcos, aprovechando su estancia allí. Y es que vamos a hacer una ruta donde no es que él sea el que nos va a guiar, pero sí nos va a contar todas las plantas que él utilizaba para sobrevivir en su estancia libre y salvaje en Sierra Morena, cómo ponía él algunas rocas o unas ramas para cazar, cómo hacía el reclamo de algunos animales para poder atraparlos, etcétera, etcétera. En definitiva, cómo se sobrevive viviendo una vida paleolítica, libre, palpitante, pues en plena armonía con la naturaleza. Estoy seguro de que lo vamos a disfrutar al 100%. Yo contándolo, yo estoy emocionado y tengo ganas de que llegue ese momento. Y llegará también la noche de ese día. Y como habrá sido un día tan emocionante, y además habremos andado un poquito hasta vejís y vuelta, pues va a ser una noche aparentemente más relajada. Pero las emociones van a venir proyectadas en esa pared caliza del bancal donde vamos a estar con nuestras tiendas. Es que vamos a proyectar en cine de verano la película de Entre Lobos, que es la película inspirada precisamente en la vida de Marco Rodríguez Pantoja, que aún estará con nosotros. Y así, con esas historias increíbles de lobos en Sierra Morena, acabará nuestro quinto día. Y vamos a por el sexto. En este sexto día, que hemos llamado la humanidad y la Tierra, está claro lo que vamos a contar, ¿no? El concepto que entendemos que está en el centro de cómo Félix entendía la vida. Y para entender bien la relación que hay entre el hombre y la Tierra, entre la humanidad y la Tierra, nos vamos a conocer esa comarca que nos acoge a fondo. ¿Y cómo? Con una marcha, que es la mejor manera de entrar en contacto con la naturaleza que nos rodea, viviéndola ya de cerca, volviendo a ser paleolíticos, aunque sea, durante dos días. Arrancaremos la ruta por la mañana saliendo del valle y dirigiéndonos hacia barracas por arboledas de carrascas, de encinas, interpretando la huella que ha dejado el hombre en el paisaje. Y nuestros guinces podrán disfrutar de... Un momento, un momento, un momento. Voy a aprovechar... Muy buenas, Marco. Hola, ¿qué tal? Es Claudia Muñoz, una de nuestras monitoras. Voy a aprovechar este momento para aclarar ciertos puntos que quizás hayan papis y mamis que no tienen del todo claro. Y es que, ¿qué significa? ¿Qué significa hacer una ruta? Lo que implica hacer una ruta es llevar una pesada mochila con las cosillas necesarias que vamos a tener que utilizar esos días y dedicarnos simplemente a andar. Por tanto, es muy importante llevar un calzado adecuado, un calzado preparado para esas rutas, para esas pierrecillas sueltas, para esos caminos no afaltados, por suerte, que tenemos para nosotros y poder ir conociendo más a fondo esa naturaleza. Así que, porfa, unos zapatos cómodos para que vuestros nanos y nanas no vean sufriendo ahí las complicaciones del andar. Pero no solamente eso, nada más lejos de la realidad. Sino que también es importante tener en cuenta por los cacharros diversos para la hora de la comida. Que hayan platos hondos y llanos para que la sopa no vaya por ahí peligrando caerse unos cada 5 segundos. También luego cubiertos que aguanten 10 días de exquisita comida que la gente de Clotico nos prepara con todo su cariño y su amor. Luego también el dormir. Claro, el dormir. Ese precioso manto de estrellas implica que va a hacer un poco de fresquete. Así que es importante que nuestros nanos vayan ahí con una chaqueta y abrigadilla para que no se nos vayan a constipar ni se nos vayan a poner maletes en mitad de los 10 días de campamento. Y así un poco esas cosillas, consejos básicos para que vayan totalmente seguros y que tengan la oportunidad de disfrutar 100% de las aventuras que estamos preparando y que tenemos ya muchísimas ganas de que lleguen por fin. ¿Te parece bien? Me parece bien. Y con esto acaban los consejos de cómo han de ir vuestros hijos e hijas, es decir, los glimpses. Y seguimos la motivación. Seguimos, claro que sí. Perfecto. Una vez lleguemos a Barracas lo que haremos es beber en esa fuente que tiene el pueblo de agua fresca, las increíbles fuentes que para el caminante te devuelven la vida después del cansancio del camino y proseguiremos hasta un rinconcito en la sierra de Barracas donde unas encinas nos guarecerán y podremos pasar la noche. Pero amigos y amigas, aquí, si todo sale según lo tenemos planeado, vamos a hacer una de las veladas más increíbles. Se llama La naturaleza tiene ritmo. Lo que queremos hacer es rememorar cuando en ese momento en el que las antiguas tribus paleolíticas pues se tocaban diferentes instrumentos naturales y hacían ritmos disfrutando y entrando en contacto con la naturaleza de manera increíble y de manera disfrutora. Creo que es una velada bien chula. De música con la naturaleza. Y así acaba el sexto día y llega el séptimo día. El séptimo día seguimos de marcha. Nos levantaremos como habíamos dicho en la sierra de Barracas y tras un corto sendero llegaremos a una granja muy especial. Es la masía volado. Ahí nos acogerán y nos contarán cómo es también esa vida rural respetuosa naturaleza en una granja. Conoceremos sus animales los burros las gallinas los conejos y esta gente encantadora que lleva la masía volado que ya vinieron a visitarnos el año pasado y que seguro que va a ser uno de los momentos más deliciosos del campamento. Seguiremos hasta la piscina del toro donde nos remojaremos recuperaremos fuerzas comeremos y por la tarde llegará una persona muy especial que parte de su vida se ha visto inspirada como no por la figura de Félix. Estuvo en una conferencia cuando él era pequeño y le preguntó a Félix qué había que hacer para ser cetrero. La respuesta debió ser tan contundente que eso es en parte lo que le ha sido de mayor. También ha sido profesor de la Universidad de Valencia es un apasionado de la naturaleza y nos traerá a alguna de sus rapaces. Ya lo hizo en la pasada edición nos trajo una hembra de halcón peregrino que cautivó a todos los linces y por supuesto a nuestra manada educativa. Es el profesor José Verdejo y tendremos un rato delicioso con él. Al acabar este encuentro nos iremos a dormir a la ribera de un río cubiertos por una chopera inmensa y acunados por el sonido mítico de los cárabos y la luz de la luna. Será el momento en el que hagamos la velada que llamamos el rato naturalista. ¿Por qué le llamamos el rato naturalista? Porque los chavales se van a convertir en contadores de cosas de naturaleza. Van a contar esos momentos increíbles que han vivido igual con vosotros o con amigos o con el cole de naturaleza. Esos encuentros que les han dejado una huella imborrable con especies como el buitre leonado cuando se os ha cruzado un zorro o en una noche de estrellas. La verdad es que todos los años son noches donde lo pasamos muy bien y nos emocionamos mucho recordando todo esto. Y así acabará. El séptimo día llega el octavo día. Bueno amigos, amigas, para el octavo día como llevo un montón de rato hablando va a venir de nuevo Claudia a contaros qué es lo que pasa y luego ya sigo ya. Hasta luego. Muy buenas a todos y a todas de nuevo. Vamos aquí a contaros este octavo día, este día de vuelta a la instalación de los cloticos. Lo hemos denominado la voz de la naturaleza. Es el día en que ya nos levantaremos retomaremos ahí un poco de camino pero muy breve puesto que enseguida llegaremos a las puertas de la naturaleza que nos brindan la bienvenida otra vez a este maravilloso Valle de Bejís que está siendo nuestro hogar durante los 10 días de campamento. Llegaremos y claro, como llegaremos un poco cansados con la mochila y a reventar de experiencias y un poco de polvo del camino aprovecharemos para reinstalarnos en las tiendas para darnos una buena lucha para descansar bajo la sombra de los nogales que seguro que están ahí atentos y ansiosos de que lleguemos con toda la experiencia que hemos vivido durante los días de ruta. Después de comer del típico momento de descanso y de poder charlar con las otras haremos una de las actividades que a la manada educativa más nos emociona y que creemos que está más en sintonía con el mensaje tan importante que nos quería contar Félix Rodríguez de la Fuente y es que vosotros todos los linces os vais a convertir en la voz de la naturaleza vais a poder elegir de toda la temática de todas las cosas que hemos ido tratando durante los días de acampamento qué es lo que queréis contar al pueblo de Bejís qué es esa temática ese problema esos animales lo que queráis que realmente os llena el corazón y creéis que es lo que la gente de Bejís está ansiosa por conocer pero no solamente seréis los que elijáis la temática que trataremos al día siguiente en la exposición del pueblo sino que además está en vuestras manos decidir entre todos y todas cómo lo vais a hacer es decir pues hemos pensado que vamos a hablar de ese tema pero además la manera de contarlo va a ser como vosotros decidáis está en vuestras manos preparar esa última actividad por todo lo alto del campamento Félix Rodríguez de la Fuente el equipo educativo estaremos ahí para ayudaros en todo lo que queráis pero seréis vosotros los verdaderos artífices de esta última actividad y ya de esa manera como sabéis es unos días siempre trepidantes llegaremos al final del día y por la noche tenemos ahí un momento para preparar para que os podamos dar los últimos consejos y detalles para que la exposición del día siguiente sea lo más perfecta posible y ya está ese es el octavo día y vamos a dar paso al noveno día noveno día bien el noveno día se llama Ahora somos liences ya éramos liences desde el principio desde que venís al campamento Félix Rodríguez de la Fuente lo que queremos decir es que un lince que también es bueno contarlo es decir ¿por qué el logo del campamento Félix Rodríguez de la Fuente es un lince? bueno pues Félix lo eligió porque ya sabéis que el lince es el felino más amenazado del planeta y él quería que los participantes que los niños y niñas del campamento en aquel momento de Adena y hoy Félix Rodríguez de la Fuente se enamoraran de la naturaleza aprendieran mucho sobre ella y fueran sus más fervientes defensores entonces lo que queremos es que podáis contar todo lo que habéis aprendido haremos un primer ensayo en el pueblo de Bejís pero cuando estos lince vuelvan a sus casas que sean como altavoces de la naturaleza de sus cosas de sus problemas y sobre todo que nos cuenten a la oreja cómo podemos vivir en equilibrio entre el hombre y la tierra así que nos despertaremos nos motivaremos para ir al pueblo a contar nuestras cosas de la naturaleza allá que llegaremos y de forma festiva como los lince se hayan elegido la tarde anterior como contaba Claudia pues haremos nuestro acto nuestra exposición para hablar de cualquiera de las cosas que hemos aprendido en los días que ya hemos vivido de campamento va a ser una fiesta en cualquier caso a la vuelta al campamento pues nos queda un poquito ya entre alegría y pena ir recogiendo pues evaluaremos cómo nos ha ido recogeremos nuestras cosas ordenaremos pero prepararemos la gran velada la gran fiesta final que seguramente habrá muchas sorpresas que de momento aún estamos preparando y donde ellos también van a poder hacer como si quieren sus actuaciones y allí también será el momento de repasar pues las mejores imágenes del campamento proyectadas de que reciban su diploma de abezados linces y de ir poniéndole ya el broche a este campamento porque el décimo día que hemos llamado el diente de león efecto diente de león es un día donde prácticamente desayunamos y nos despedimos porque ya llegan llegáis vosotros los papis a por los linces y sale el autobús hacia Madrid puesto que vienen de toda España ya sabéis y a veces queda un largo camino por delante en definitiva que aquí acaba amigos y amigas ese somero repaso que hemos hecho a los 10 días de campamentos bueno al menos que los papis las mamis que queráis traer a vuestros linces podáis saber bien qué es lo que vamos a vivir estos días para poder descubrir que no hay nada mejor que el hombre esté en armonía con la tierra conmigo se despide mi compañera Claudia Muñoz hasta luego ya solo quedan unos pocos meses hasta el campamento pues nada que estamos ansiosos de que por fin lleguéis los linces y os esperamos con los brazos abiertos y con muchas ganas de vivir 10 días de mágicas aventuras nos vemos hasta luego